Se estima que Tony Costa tiene un patrimonio de 1.5 millones de dólares, por lo que no le caería nada mal una chambita nueva. Y es que se dice que lo prefieren a él y no a su expareja, Adamari López. Para el programa Así se baila, donde la puertorriqueña es jueza y es cuestionada porque se supone que ella no sabe nada de baile. Además, las malas lenguas dicen que Tony Costa era la primera opción de Telemundo para ser juez, pero que Adamari amenazó a los directivos si lo contrataban. ¿Será cierto? Bueno, la chaparrita no se ve que tenga ese tipo de carácter ni imposición ante la televisora. Hace unos meses, Adamari López anunció inesperadamente que Eta y su esposo, Tony Costa, habrían tomado la decisión de separarse después de varios años juntos y de haber procreado a su hija Laia. Desde que informaron sobre su separación, ninguno de los dos habría revelado la razón hasta ahora, con motivo de que Adamari López y su hija protagonizaran la portada de la revista People en Español. La conductora ofreció una entrevista en la que habló sobre la nueva etapa en su vida, en donde ya no está junto a Tony Costa. Pero también regresó al set de baile en la pista de Telemundo, aunque esta vez lo hace como juez. Su trabajo no es nada sencillo, ya que junto a Mariana, Seoane y Cristian de la Fuente, calificará domingo a Domingo en Así se Baila a las parejas de famosos que demuestran su talento en el nuevo show de Telemundo. Algunos de los comentarios que se leen en Facebook dicen que Tony Costa hubiese sido la mejor opción. Así se baila, Tony debió ser el jurado, tiene mucha experiencia como un gran bailarín. Adamari no sabe nada, ella ganó porque estaba bailando con Tony y él sí sabe, es bailarín. Uh, la cosa se puso fea en los comentarios. Y más cuando Adamari dijo que Tony Costa le falló muchas veces en los 10 años que estuvieron juntos. Pero entre tanto chisme, al menos en público, López siempre recuerda con amor al papá de su hija. La presentadora boricua dejó abierta la posibilidad de volver a bailar frente a cámaras con el padre de su hija, aunque desde junio estén separados. Y reconoció que aún hay mucho amor. Los dichos de la conductora de Telemundo se desarrollaron luego de la fantástica presentación de los exnovios Adrián Dimonte y Sandra Itzel en Así se baila, quienes demostraron complicidad y talento en la pista de baile durante la transmisión del pasado domingo en el debut del programa de baile. Ese día, López fue por más e indicó que le gustaría volver a bailar tango con Costa, como lo hizo años atrás en el programa Mira quién baila, donde se conocieron e iniciaron su romance de 10 años, pero descartó que retomaría su relación con el bailarín. Mientras que el español no pierde la esperanza de una reconciliación y recuperar su núcleo familiar, declarando a varios medios que extraña y sigue amando a quien fue su prometida, Adamari López. Y dejó claro que él siempre estará presente en su vida y la de su hija. Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar, dijo. Pero sin duda pasar una temporada en España junto a sus seres queridos fue un bálsamo para el corazón de Toni Costa, tras su separación en mayo de la presentadora y actriz. Me recargué mucho de energía de mi gente, mi familia, mis amigos. Contó a People en español, el bailarín y coreógrafo español, quien regresó a Miami para estar cerca de su hija Laia, de 6 años. Ahora estoy en mi rol de papá, cuidándola, llevándola a sus actividades. Bueno, mientras tanto, Adamari seguirá estando en la pantalla todos los domingos con sus comentarios como jueza y dando sus juicios de valor a los competidores. ¿Crees que Toni Costa hubiese aportado más como juez en Así se baila que Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.